Un zoológico que originalmente surgió como albergue para los animales incautados por el SAG en el sector de los verdes, se reinventa y asume las nuevas tendencias en el mundo, ahora como granja educativa terra viva. Gracias a un proyecto financiado por el gobierno regional y con la ejecución de la organización animalista Esperanza de los Callejeros, el ex zoológico ahora trabaja en su nueva estructura y de esta forma espera debutar en plenitud cuando termine la pandemia. El nombre original de este centro es Zoológico de los Olivos, es un ex zoológico la verdad porque los animales que componían y daban la estructura del zoológico fueron reubicados al sur del país. Actualmente es una granja educativa porque los animales que en sí tenemos en nuestro centro son la mayoría de granja y algunas aves exóticas. Este proyecto consiste específicamente en la sensibilización de la comunidad, tanto aiquiqueña como de Tarapacá y de todo Chile. Ya queremos mostrar cómo se alimentan los animales, cómo se medican los animales que están acá en este albergue porque es un albergue para ellos y además dar a conocer las necesidades que también tienen para poder ayudar que la población se sensibilice con esto y pueda ayudarlos también. El ex zoológico Los Olivos o de Los Verdes lo que hacía originalmente era dar albergue a los animales que eran decomisados por el SAG de los circos que llegaban a la ciudad. El SAG lo que hacía y por la ley de caza y todo eso, el SAG decomisó cada circo que llegaba con animales empezaban a decomisarlos básicamente porque estaba prohibido en esa época. Entonces los animales llegaban casi de manera temporal y transitoria llegaban acá. El lugar fue creciendo y llegó a tener leones y osos de gran tamaño, pero con el tiempo esos animales fueron trasladados a Santiago y se rediseñó, entre otras cosas, por el descrédito que traían aparejados los zoológicos en todo el mundo. Como hicimos la reducción, pedimos el traslado de esos animales que son un poco más agresivos porque ya estamos en una zona bastante rural y que ya está más poblada que hace por lo menos 10 años atrás. Básicamente quedamos con estas pequeñas aves y cambiamos ese objetivo que se ve como mal hablado de zoológico a una granja educativa para poder concientizar a la gente de que no tenga estos animales. Ahora es un lugar de tránsito para aquellos animales que son incautados por el SAG y entregados para su custodia. Esto es un centro refugio de tránsito, entre comillas, porque son animales incautados producto del tráfico. El SAG nos los deja en custodia transitoria hasta encontrar un lugar adecuado para ellos, pero la verdad eso no sucede. Durante el tiempo se ha visto que estos animales han pernoctado por mucho tiempo y probablemente se queden aquí hasta su muerte. El proyecto, que lo transformó en una granja educativa, se realiza con apoyo del gobierno regional y lo ejecuta la organización animalista Esperanza de los Callejeros. La idea es demostrarle a Chile en general, a Iquique, a Tarapacá, de nuestro centro el rol que cumplimos en la ciudad, porque no es solamente un rol de ser tenedores transitorios de animales, ser un centro de rescate. Somos un centro que aportamos al turismo regional, a la educación en sí de los niños de toda la zona norte, que muchos no tienen la posibilidad de conocer este tipo de animales. Iquique Televisión también forma parte de este proyecto, lo que se traducirá en una serie de notas periodísticas y cápsulas educativas que se mostrarán en nuestra programación habitual a partir de las próximas semanas.